Y se prendió la fiesta con el Carnaval de Negros y Blancos. La familia Castañera es el encuentro entre lo rural y lo urbano. Hoy le damos la bienvenida a los turistas, a los locales, a que vengan y gocen el mejor carnaval que tiene Colombia, el Carnaval de Negros y Blancos. La familia Castañera nos permite recordar muchos de los acontecimientos históricos de nuestra ciudad. La familia Castañera es la bienvenida a todos los turistas y a todas las personas que quieran venir a gozarse del carnaval, claro que sí. Hasta la hora de romper el silencio, la educación es la fuerza de la mujer. ¡Viva la mujer nariñense! ¡Qué disimulada! ¡Pecadora! ¡Pecadora! Y saltando en dos patas, esta vida voy a gozar, así me quedé a mí. Lo más divertido es jugar con el público, los aplausos. La cultura de la gente, magnífico. Felicitaciones a todo el pueblo de Pasto, maravilloso. Lo que más gusta del carnaval es la alegría, la empatía de la gente, compartir. Es lo que más gusta, es la guerra de espuma. Incluso todo, todos los dulces, la reina, muchas cosas. La gente que es chévere. Venimos de Palmira, a ver al carnaval de Pasto. Me ha parecido excelente. Lo más divertido del carnaval es poder contagiar de alegría a todos, tanto a los de aquí, como a los de afuera, a todo el mundo. ¡Que viva Pasto! ¡Que viva Pasto, carajo! ¡Que viva Pasto, carajo! ¡Feliz carnavales para todos y que viva Pasto, carajo! ¡Los carnavales! ¡Ya saliste en las carrozas y con ellas yo también! Te pongo mis buenas gafas y aguardiente beberé. Desde el primero hasta el siete en la plaza me verán. Disfrutando los desfiles y bailando sin parar.